El Machín Edson Alvarez tuvo una noche mágica de la UEFA Champions League, en donde el Ajax derrotó 4x2 al Sporting de Lisboa. El equipo holandés dando una cara de fortaleza, de intensidad, emoción y lo más relevante, el pase definitivo a los octavos de final de la Champions. Por su parte, Edson cumplió como se debe, con carácter, siendo una auténtica aspiradora en la media cancha. Distribuyendo los balones por doquier, un mediocampista como Focus, el Machín en su juego, se le nota muy confiado en cada balón que tiene en sus pies. El mexicano haciendo una temporada de ensueño en los Países Bajos, Ajax, siendo líderes tanto en Holanda como en la fase de grupos de la Champions League. Orgullo notable, reitero, tener a un mexicano dentro de la instancia de octavos de final. Con lo que está jugando Edson, sin duda alguna, al concluir la temporada, lo estarán buscando los clubes más grandes del continente europeo. ¿Qué te parece la exitosa aparición de Edson en el Ajax? ¿Para ti es uno de los mejores mediocampistas que hay en la actualidad? Deja tu comentario, te leo. Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video. Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido. De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales, en la descripción te dejamos los enlaces. Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima.